En la calle Ana Pomarda de Panchito, junto pegado a Ignacio Polus, aquí nos encontramos con el amigo Andrés Gómez Parra. Es un artista altío en el mundo del entrenamiento personal y se ha embarcado en este proyecto una persona joven y en tiempos complicados y difíciles, como son estos de pandemia que estamos padeciendo, se ha embarcado, como digo, en un proyecto interesante para los que nos están viendo o los que nos están escuchando y también a la vez un poco arriesgado, pero bueno, le están marchando muy bien las cosas, entre otras cosas también, porque la experiencia, a pesar de su juventud que tiene en el mundo del entrenamiento personal, es bastante amplia. Andrés, buenos días. Buenos días, Carlos. Felicidades antes que nada, amigo. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad que muy contento y nada, trabajando muchísimo y durmiendo un poco. ¿Cuándo se inauguró? Se inauguró oficialmente el sábado, este sábado no, el sábado anterior, el 17 creo que fue, y la verdad que hubo una aceptación muy buena, la gente se comportó, que era lo que queríamos, era un poquito demostrar que se pueden hacer cosas y que la gente es consciente de lo que está pasando y se comporta de manera, de muy buena manera. Es importante que en una semana y pico que llevas ya el balance sea positivo, aunque antes de dar el paso tú ya sabías que Chipiona te iba a responder, ¿no? Eso es lo que me pregunta mucha gente, que cómo voy y todo el rollo, la verdad que yo cuando inauguré, yo ya traía un bagaje de gente, la verdad que la gente en Chipiona se está comportando, la gente en Chipiona quiere moverse, quiere moverse de forma coherente y la verdad que me están preguntando mucha gente por mi servicio. El bagaje es bueno y aparte la gente se está preocupando cada vez más, viene mucha gente a ver sobre todo las salas, algo que lo que me dice la gente es que es algo novedoso, que parece una tienda, lo que me suelen decir, y la verdad que es un poco eso, jugaba un poquillo con que te apeteciera sobre todo venir aquí, aunque sea para tomarte un café, puede hablar con algún que otro colega a ver cómo entrenan, es un rollo Starbucks, un rollo que no tienes por ejemplo que forzosamente entrenar o utilizar mis servicios, pero que apetezca estar aquí, ¿sabes? Sí, el local da además esa sensación de acogida y de estar en lo que tú quieres, ¿no? Entrenar personalmente a esas personas que quieren cumplir objetivos, bien sea de perder peso, de mantenerse, de estar en forma saludable o de ganar peso también, ¿no? Que es tu objetivo. Por supuesto, lo que pretendo es que la gente, como te he dicho antes, que se mueva de forma coherente, hay miles de objetivos, hay gente que solamente viene para evadirse de muchísimas cosas, para sentirse bien consigo mismo y hay otros que vienen o a competir o vienen a prepararse pruebas para cualquier tipo de oposición que la requiera, a próximamente, y espero terminar ya, que me queda poquito, el máster de readaptación de lesiones deportivas, entonces, gente que venga con algún tipo de patología, haya pasado previamente por un fisio, le redactamos y esté practicando algún deporte, redactamos aquí en base a ese objetivo, a ese deporte, ¿sabes? Entonces, multitud de objetivos, pero sobre todo a lo que me viene la gente es evadirse un poquito, hacer las cosas bien, ¿vale? Que es lo que mucha gente busca. Claro, ponerse en manos de un profesional como tú, que sabe cómo hay que entrenar, que no podemos hacerlo en casa, en solitario, cometiendo, o en cualquier lugar, cometiendo sin un monitor, pues cosas que no se deben de hacer y cometiendo, bueno, pues barbaridades muchas veces en los entrenamientos, ¿no? Cuando se juega con la salud de las personas, pues hay que estar totalmente por la labor de que se hagan las cosas de manera coherente, eficiente y sobre todo que veas progreso, que a lo mejor no, de repente, no hay prisa para nada, pero sí que vayas habiendo una evolución constante y demostrable, sobre todo. También en la alimentación tú aconsejas, ¿no? Aconsejo en la alimentación, pero la alimentación es parte de los nutricionistas, que para eso existe esa carrera. Hay gente muy bien formada y sobre todo, es como yo digo, yo soy podólogo, no zapatero, entonces yo te entreno, ¿vale? Te puedo orientar, pero yo siempre, a todos mis clientes, derivo a un nutricionista que lo hacen de manera muchísimo más eficiente que yo, que para eso han estudiado lo que han estudiado y tienen su titulación. Bueno, Andrés, como la trayectoria que tú has tenido es amplia, has estado en Sevilla, en Cádiz, ahora llegas a Chipiona, son muchos años, es algo que te gusta, que te encanta y el balance que podemos hacer de tu etapa fuera de Chipiona ha sido buenísimo, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que llevo muchísimos años dedicándome al entrenamiento personal, siempre he estado ligado de alguna manera al deporte, a la actividad física, mucho más de lleno empecé en Sevilla, luego, la verdad que me fue bastante bien, luego retorné a mi casa, que era lo que siempre quería, mi casa, yo le digo mi casa a Cádiz, pero estuve dos años en uno de los mejores centros deportivos que hay en Andalucía, como es Forum, y de ahí, pues, sinceramente, me creé como un tipo de escaparate para el público de Cádiz, entonces, como yo hablo mucho, me conoce muchísima gente, empecé a subir info de que ya no pertenecía a ese centro, de que me dedicaba de lleno al entrenamiento personal como me he dedicado hace seis o siete años, la gente súper entusiasmada, empecé a subir comparaciones o evoluciones, desde que me cogían, hasta 20, 30 días, un mes, y la verdad es que la gente está muy entusiasmada, estoy súper contento, obviamente, no para de sonarme el móvil que un día mi pareja me va a matar, ¿vale?, pero la verdad es que lo que toca, ¿sabes?, cuando, por ejemplo, me dice la gente, yo estoy en Cádiz, en Chinchipiona, me dice la gente, y yo, no veo aquí un montón de carreteras, yo siempre digo que mi madre ha estado 22 años yendo y viniendo a Jerez, y la verdad que si sigo ese ejemplo, más pelo no se me puede caer ya, bueno, entonces, voy a ir por ese camino, la verdad es que trabajando duro, estoy en continua formación, como te he dicho, estoy terminando ahora un máster, y nada, presto a todo. La maquinaria que tienes aquí, bueno, hay pesas, hay otro tipo de máquinas, ¿no?, tampoco es, eso habría que decirlo también, a lo mejor dependiendo de la persona, ¿no?, es una, no es un gimnasio-gimnasio, no es a lo mejor un deporte más fuerte, sino es algo más liviano, supongo, aquí tú atiendes a la gente de todo tipo. Por supuesto, hay gente que viene, como te he dicho, a quitarse un poquito, sin bases, la mayoría de las personas que me vienen, me vienen con muy poca base, o me vienen creyéndose que tienen base, y luego les demuestro de que las cosas no son así, y que hay bastantes aspectos a determinar en cuanto a la ejecución de los movimientos, a la destreza que tiene esa persona propiamente dicha. Yo con la maquinaria he intentado innovar un poco porque, como te he comentado, soy muy friki en lo que a cultura de entrenamiento se trata. Tengo la traje la Kayser, que es tecnología neumática, que es una, la diferencia de las otras máquinas es, esa máquina puede hacer absolutamente todo lo que, casi todo lo que tiene un gimnasio, que es la diferencia, que esa máquina te da respuesta plana. ¿Qué significa respuesta plana? Cuando tú coges una pesa, tú tienes fuerza al cogerla, a la mitad del camino, pero cuando ya la subes no empleas tanta fuerza, ¿vale? Y cuando ya la bajas, lo único que tiene es el efecto de la gravedad. Esa máquina te mantiene la fuerza desde que la coges hasta que la sueltas. Otras máquinas que he intentado traer, que juntan dos máquinas a la vez, es el remo y el skir. El skir es como esquiar y el remo, obviamente, es como remar y las tengo dos en una. Lo demás, Juan, es, sobre todo, tener un espacio, aprovechar el espacio, que no haya muchas cosas por medio, que se pueda estar a gusto. Son materiales, sobre todo, movibles, con lo cual podemos aprovechar mucho el espacio, como te he dicho antes, y ahora, como estamos, que ahora está la cosa un poquito más tranquila, pero que no haya muchísima gente aquí, que se pueda estar tranquilo, ¿sabes? Los grupos que tú estás preparando, bueno, pues son grupos de máximo de cuatro personas, individuales también, que esa es otra faceta también a favor de aquellas personas que a lo mejor no quieran reunirse con mucho público, sabiendo también las circunstancias como están, aunque hay que decir que todos los gimnasios de Chiviones, de luego, están cumpliendo, y además bastante bien, con las medidas de seguridad que nos han impuesto, ¿no? Porque además hay que cumplirla. Eso también hace mucho, ¿no? Que tú, personalmente, de tú a tú, a esa persona que viene aquí le hables tranquilamente y podáis también, bueno, pues compartir a lo mejor muchas dudas que tenga esa persona. Se trata, sobre todo, de crear, intentar crear un vínculo con esa persona, que esa persona se identifique un poquito o se suelte un poco contigo, te comente cosas que a lo mejor a determinadas personas incluso, ahí está, no se lo quiere comentar o no quiere hacer, entonces le doy la posibilidad de hacerlo individual, de hacerlo por pareja o en grupos de cuatro, que lo he sacado hace poco porque he visto la acogida, la verdad que me lo he planteado y la verdad que va bastante bien. ¿Queda sin hora prácticamente? Yo ya no sé. ¿A qué hora habréis hecho aquí? Estoy entre Cádiz y Chipiona, pues estoy aquí los lunes y los martes de 7 de la mañana hasta las 12, así, no sé si me va a venir alguien más, ¿vale? Luego me vuelvo a Cádiz, estoy todos los medios días en Cádiz y los miércoles, perdón, los martes y los viernes no retorno a Chipiona por la tarde. Cuando retorno a Chipiona por la tarde son los lunes, los miércoles y los jueves, ¿vale? Entonces, por lo menos tengo, como tengo mi casa allí y tengo mi casa aquí, gracias a mi familia, obviamente, pues puedo descansar allí, puedo descansar aquí, pero descanso muy poco, descanso muy poco. ¿Y de semana también, el sábado? El sábado por ahora me lo tomo, tanto el sábado como el domingo, me lo tomo como, ya no es que sea un descanso, es que como no pare, creo que me pongo malo, Juan, ¿me entiendes lo que te digo? Intento hacer cosas que antes, por mi trabajo, por cuestión de tiempo también, no podía hacer como era disfrutar, quiero disfrutar del fútbol, que hace muchísimos años que no juego, aunque esté de forma de pachanga con los colegas. ¿Estás jugando los partiditos? Sí, sí, los domingos por las mañanas algunas veces voy a... Fue un gran portero, perdona que te interrumpa, porque mucha gente dirá que no te conoce. Fue un gran portero, creo que lo sigue siendo, ¿no? Todavía. ¿Debajo de los palos? Sí, sí, debajo de los palos. Yo ahora estoy retornando a ponerme los guantes, ya más o menos sé ponérmelos bien, ¿vale? Y nada, los sábados, como tengo el máster, son los fines de semana, no todos los fines de semana. Lo que pasa es que como estoy terminando, pues tengo varios fines de semana ahora juntos que tengo ya que terminar, que estoy deseando de terminar y seguir formándome, porque esto es un continuo. La ciencia avanza, con lo cual tienes que avanzar tú. Bueno, Andrés, si alguien quiere venir, ¿qué le aconsejamos? ¿Qué hora, qué día, qué momento para informarse, por lo menos? Por supuesto. Saco en breve el Instagram y el Facebook y, si puedo, saco una página web, ¿vale?, de MoveOn y la gente me pregunta sobre todo por mi Instagram o, casi todo el mundo en Chipiona me conoce, le pasan el contacto o contactan conmigo directamente desde Instagram o contactan por algún colega que le dé mi teléfono. Mi Instagram es Andleko, A-N-D-L-E-K-O, ¿ok? Por si alguien quiere contactar conmigo, ¿ok? MoveOn, que aquí se dice eso, MoveOn, MoveOn. Muévete. Muévete. Ese es el nombre de la empresa que no lo hemos dicho al inicio. Andrés, es que me alegra mucho verte así tan feliz y en lo que a ti te gusta y con tanto éxito y que nada, lo que necesites de nosotros aquí estaremos. También a ver si buscamos un huequecito para nosotros también poner y perder un poquito de peso. Igualmente, estamos aquí para lo que necesitéis. Muchísimas gracias tanto a la televisión como a las diferentes concejalías que han venido y se han interesado por mi labor. La verdad que estáis muy predispuestos a todo lo que es el gobierno en Chipiona, como la radio, la tele, en que los chipioneros y chipioneras, incluso gente de fuera, se mueva de forma eficiente y coherente. Y nada, muchísimas gracias que estoy muy feliz. Gente joven, gente joven que triunfa, que progresa en nuestra localidad. Tenemos que estar junto a ellos, como estamos también con nuestros mayores. Aquí se trata de ir todos de la mano. Y quién mejor que Andrés para que les lleve a ustedes por el buen camino de la salud en el mundo del deporte, aquí en Mubon, pegadito al gimnasio Polus. Háganle una visita, que merece la pena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!